Y hablamos ahora de una decisión que abre de nuevo el debate sobre las tallas de la ropa femenina. En Estados Unidos una conocida cadena de tiendas ha comenzado a vender una talla ultra pequeña, XXXS. Para unos es una defensa de la delgadez extrema, mientras que la empresa dice que lo hace para sus clientas asiáticas. J.Crew es una de las más populares cadenas de ropa de Estados Unidos y es la que ha provocado polémica por poner a la venta una XXXS. Una talla ultra pequeña pensada para mujeres con una cintura de 58 centímetros, muy por debajo de la media de 86 centímetros que mide la cintura de las estadounidenses y solo apropiada para celebridades muy alejadas de la mujer estándar. En España correspondería a una talla 26, según la propia de J.Crew, una medida más propia de una niña que de una mujer adulta. Ante las críticas, la empresa asegura que lo hace por la demanda de sus clientas asiáticas, que necesitan modelos más pequeños. De hecho, la nueva talla ultra pequeña solo se venderá online y en las tiendas de Asia. La decisión no deja de ser contradictoria en un país, Estados Unidos, con un serio problema de obesidad, donde uno de cada tres adultos son obesos y hay un 40% de niños con sobrepeso. Un país considerado tradicionalmente como el reino de las tallas grandes. Especialistas en moda critican además lo que llaman el tallaje de la vanidad. Las marcas cada vez más a menudo engañan a las clientas y hacen tallas pequeñas que realmente no lo son tanto para que las compradoras se sientan mejor. A veces, casi todo vale para vender un poco más.